¿Cómo identificar noticias falsas bajo el marco de la protesta? Sin duda, uno de los retos más importantes cuando hablamos de explosión informativa está relacionado con la veracidad de la información que recibimos a través de nuestros celulares. Justamente desde Google Colombia se recopilan algunas técnicas para que los usuarios no caigan en desinformación bajo el marco de la protesta. 1. Búsqueda en reversa de imágenes. Google Search ofrece la posibilidad de consultar a partir de otra imagen, por ejemplo, una que esté circulando en redes sociales. Así se puede comprobar el origen de esa fotografía a través de esta herramienta. Para hacerlo, ingrese a Google Imágenes y elija el ícono de la cámara, Buscar por Imágenes. Arrastre una imagen o copie la URL de la foto sobre la que desea saber más. El buscador arrojará una lista de páginas en donde ha sido usada antes esta misma imagen, permitiéndole saber cuál es su origen y dónde fue realmente tomada. 2. Verificación de localizaciones en Google Street View y Google Earth. Cuando la foto no proviene de un archivo fotográfico ni de un sitio web reconocido, sino de alguna red social, es posible confirmar si el lugar en el que los usuarios dicen que fue tomada la foto realmente coincide con la realidad. Diríjase a Google Maps y busque la zona geográfica a la que supuestamente pertenece la foto. Elija la visualización satélite en la esquina superior derecha para hallar condiciones geográficas similares a la de la foto. Fíjense en montañas, ríos, calles, etc. Cuando delimite el área de búsqueda, elija la vista de Google Street View y haga clic en la opción Cerca o Nearby. Google arrojará una lista de ubicaciones con sus respectivas fotos que le ayudarán a verificar si la imagen original pertenece efectivamente a ese lugar. En Google Earth, descargue la última versión y escriba la ciudad, el pueblo o el punto de referencia de la foto o video y busque pistas que le permitan ubicar el lugar exacto. Puede ser una señal de tránsito, un edificio en particular, una escuela o un puente peatonal. En el panel Capas, seleccione qué tipo de información le gustaría explorar. Puede ser carreteras y señale las autopistas y calles con líneas amarillas. Haga doble clic para ampliar puntos en el mapa hasta encontrar coincidencias con la imagen que se está evaluando. 3. Buscador de historias chequeadas Google ha desarrollado dos herramientas para facilitar el trabajo de los verificadores, periodistas e investigadores ubicando en un solo lugar la información chequeada o corregida. Uno de ellos es Fact Check Explorer. Esta barra de búsqueda permite ingresar palabras clave, así como también citas o quotes completos. La lista de resultados mostrará historias relacionadas que ya han sido verificadas y sus correspondientes correcciones. Digimente www.digimente.org es una plataforma desarrollada por Movilizatorio, Teach for All, enseñada por Argentina, enseña por Colombia y enseña por México, que cuenta con el apoyo de Google News Initiative. Busca formar ciudadanos capaces de discernir entre fuentes de información, de consumir y crear contenido de calidad y de participar de forma responsable y ética. Digimente contiene un plan de estudios con módulos y planes de elección que buscan capacitar a los usuarios en diferentes componentes relacionados a la búsqueda, uso y generación de la información en línea. 4. YouTube Data Viewer Amnistía Internacional decidió crear esta herramienta gratuita que permite extraer datos de los videos alojados en YouTube con el objetivo de ayudar a rastrear sus orígenes. Por ejemplo, la fecha real de carga, que puede ser diferente a la que aparece como pública. 5. Verificadores A medida que han pasado los años, han surgido diferentes organizaciones dedicadas a la verificación de información en América Latina. Es el caso de la TAM Shekea. Por supuesto, Colombia no se queda atrás. Tiene su propio verificador, llamado Colombia Shek, que es uno de los pioneros de este tipo de periodismo en el país.